Bienvenidos al Pontiverso. Hoy les presentamos, somos staffs. ¿Sí? ¿Están todólogos? No, todólogos. Así que, a sacar de pies, a cargar, a poner green screen, y a dirigir y a producir, ¿verdad? De todo. Desde jalar los cables hasta darle publicar al libro. Una vez me enseñaron cuando yo tocaba en Rocotitlán. Que, por cierto, miren, aquí hay... Aquí está todo el set, aquí hay batacas, liras, bajos. Un estudio muy chido de nuestro amigo Emilio. Y allá también. Y aquí están los estudios, pero aquí vamos a montar un green screen para grabar unas cosas. Cuando yo tocaba en Rocotitlán, alguna vez un ingeniero de audio me decía, mira, cuando estás en el escenario te pones tu playera de rockstar. Y cuando te acabas de tocar, te quitas tu playera de rockstar y te pones la staff y recoges tus cosas, cabrón. ¡Órale! Así es. Les presento a la host, a la conductora, a la rockstar, a la estrella de estos videos que grabamos, porque en este momento somos staff, somos producción, ¿verdad? Sí, el mejor director y productor que me ha tocado tener. O sea, el único. Ah, bueno, menos mal. Que se suscriban al canal, ¿no? IT Masters News. Arroba IT Masters News en Instagram, IT Masters News en YouTube. Exacto, ahí andamos. Y síganme, Pia Mistreta. ¿Pia Mistreta con doble T? Con doble T la segunda. Pia Mistreta. Síganla y denle like a su Instagram. No se van a arrepentir, amigos. ¡Ah! Y platícame, bueno, este estudio es de tu carnal. Aquí se llama Rooftop Studios. Exacto. Pueden venir a grabar sus canciones, producir sus comerciales. Con un buen productor. Con un gran productor. A ver, lo más reciente que ha hecho, Emilio. Hoy por hoy es el director musical de los noventas Pop Tour, nada más y nada menos. Empezando por ahí. El show más importante de este país en la actualidad. ¿Ya ven? Está chido. Aquí puro profesional. Puro profesional. Puro profesional. Con poco presupuesto, pero puro profesional. Estamos cargando. Ya está, me cansé, punto. Vamos cargando. Vamos. Vamos a cargar. Bien. Es el teleprompter. ¿Qué traes ahí? A ver. Es un green screen. Las luces. Ahí los tripies. Y todos los fierros. Las porterías. Para montar el green. El pronter. Y aquí en donde se me está cayendo la bomba. Ah, sí. Perreale, punto. Perreale. Exacto. Son los micrófonos. Hablando de coches eléctricos. En este estacionamiento hay un cargador de BMW ahí nuevo para que cargas eléctrico. Este, ya lo vieron. Y aquí cobramos el estacionamiento. ¿Cómo el torre del estacionamiento? Alguien tiene que trabajar, ni modo. Pues sí, alguien me tiene que trabajar. Alguien tiene que hacer la chamba pesada. Exactamente. Esto es lo botón padre. Y lo boxe. Evidentemente yo no soy de esa persona. Claro, no. Yo boxe. Y a este estacionamiento no le pierden, ¿eh? No. Yo traigo esto. Doble. Y su foca, ¿no? Sí. No sé, ni me oigo a mí mismo, entonces con este grito. Hola. ¿Auto con Valer? No. Ok, está bien. Gracias. Aquí la tecnología no funciona. No, no, jaló. Solito ojala el billete ahí, no la van a dejar de bien. No. Si está doblado, no se lo va a jalar. No, no se lo va a jalar. No, no, no se lo va a jalar. No, no, no se lo va a jalar. Ahí está aquí. Muy bien. Sí lo jaló bien. Lo bueno es que es una vez al método, ¿no? Exacto. Está bien que haga ejercicio. Sí, tengo que hacer ejercicio. Ya subí muchos kilos ya. Tremendamente horrible. Hacer fuerza. 60 pesos. Te estoy diciendo que no me pierden. Bueno, pero pues más vale, ¿no? Mira ahí traíamos. Traíamos monedas, mira. Sí me alcanzaba. La morralla. La morralla. Más morralla. Para la alcancía. ¿Tú no guardas tu monedas? No. Rafaela, se las gastas a Rafaela. ¿Ah, sí? Para que llene su alcancía de cochinito. ¿Todas las de 10? ¿Las aparto? ¿No las gasto? Yo todas. ¿Ah, todas? Las hechas y así. Y ya tengo un barro, ¿eh? Ah, sí. Buena idea, ¿eh? Voy a seguir. Tengo que ir al banco a cambiarlas. Sí. Me da mucha flojera. Que se sigan acumulando. Como viejita. No, sí. Vas a llegar con tu monedero lleno de borrallas. Exacto. Bolsitos de plástico. ¿Ya listo, amigo? Ya listo, hermano. ¿Qué más, Camilano? Sí, ahora sí. Ya tenemos que no venir a volar. Ya. Ya estamos de adheso. Bienvenidos, hombre. Hasta ahí. Nos vemos. Hasta ahí. Hasta ahí. De regreso a la Ponte y Cueva, amigos. Bueno, pues descubro en Twitter. Uno está en Twitter y en Instagram y en todos lados, ¿no? Viendo a ver qué se encuentra. Notas, investigación. Tienes ahí piñados. Y o que cada vez que tuitee una persona o temas importantes, pues que te avise, ¿no? Y, bueno, pero antes de pasar al tema, aquí les enseño que tengo algunos pendientes aquí, como esta GoPro Hero 10. Y miren estos, estos. Bueno, luego se los enseño. Aquí están mis audífonos, etc. Bueno, la cosa es que me encontré este video en Twitter. Twitter, ajá. Dice, de kilowatts. Ok. Es un tweet de kilowatts. Ok. Y dice, every new car needs this future. O sea, cada coche nuevo necesita esta característica. Si no, pues lo puedes traducir. Cada automóvil nuevo necesita esta función. Es de Kia. Ok. Tesla Charge. Ok. Entonces, esto fue 15 de febrero. Entonces, conectas ahí el Tesla y con un cable directo, ahí te va diciendo que, este, cómo se está pasando corriente de un coche a otro, ¿no? Ahí está el Kia con ese adaptador. Y entonces, con ese cable, pasas energía de uno. Bueno, en fin. Ya se entiende. El caso es que yo, en el 27 de noviembre de 2020, dije, idea millonaria. Un cable que pase corriente directa de coche eléctrico a otro coche eléctrico. Y, pues, el 16 de febrero, pum, alguien más lo hizo. Eso me emociona. Me emociona. No sé por qué me emociona. Tres días después. En este episodio presentamos 5G. Bueno, no sé. Pero, miren, estamos aquí. En el cochón. ¿Qué tal? Estas proyecciones increíbles. ¿No vas para allá? Sí, bienvenido. ¿Estás? Ah, ahorita lo escaneamos. Ok, muy bien. Vamos a escanearlo. Vamos a darle a tu imagen. Y... Ok, me acerco un poco. Ahí está, ahí está. Experiencia digital Telcel 5G. Ahí está. Comenzar. Es iniciar tu viaje al mundo Telcel 5G. Adéntate. Ándale, chavo. Será hasta 20 veces más rápida que lo habitual. La comunicación de tu dispositivo será eficiente. Ah, muy bien. La red Telcel 5G te permitirá lo inimaginable. Ándale, conoce más. Jugar en línea será una experiencia. Ok, siguiente. Japontán, hola, ¿cómo estás? Eres el centro de esta evolución. Japontán. Sé como un... Esto parece otra cosa. No voy a decir porque me van a catalogar el video como... Pero está más padre. Como de, ya saben, de la enfermedad esa. Desliza tu nombre hacia el espacio. Ay, si es que con una mano está medio... Ahí está. Ey, ya eres parte de la experiencia. Sí, Vatel, Telcel 5G. Muy bien. No sé, no... Ah, ya. Ok, entonces ya estoy adentro. Muy bien. Vamos a entrar. Uh, un hoyo negro. ¿Qué es esto? Una cosa galáctica. Voy a entrar. Ah, me caigo, no. Está padre, eh. ¿Qué, por acá? No, por acá. O aquí me quedo. ¿Qué hago? Luego, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Para acá? ¿Será? No sé. Voy a preguntar. ¿Será por aquí? No, por aquí no. Esta es la experiencia. Muy bien, ya entendí. Miren, ahí está la bolita del 5G. ¿Y ahí estoy yo? Es que fui el primero en llegar, amigos. Ahí estoy yo. Entonces, por eso dije, ah, caray, pues, ¿a dónde? Pero aquí es donde nos van a demostrar las cosas. Pero, pues, llegué primero. Llegué antes. Le gané a Matuk ahora. De puntualidad. Muy bien. Y ya llegó el Albert. ¡Puntón! ¡Qué milagro! Muy bien. Mira, ya hay dos bolitas. La de Adrián, que supongo que es la de la mía. ¡Puntón! Anda por ahí. Y tú vas a hacer la tuya de Kifre. Ajá. Tuve que escanear ese código QR. Exacto. Me mandó una liga en mi navegador. Ajá. Ya, escribe tu nombre. Kifre. Comenzar. Exacto. Sé parte del mundo. Sí, ahí te dicen que vas a hacer un fregón, así, dos cosas, muchas cosas. Comenzar. Esa está buena, está buena. Entonces, le dices y lo metes ahí en el agujero. ¡Pim! ¡Pim! Ah, exactamente, y ahí vas a aparecer. Ahí vas a salir, mira. Ahí está, ya saliste por acá. Ah, pues, ahí. Hasta hoy se oyó. Está padre, está padre. Está muy bien hecho. Y todos son proyectores aquí. Está muy padre el videomapping, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Está cool? No, pues, es enorme. Pues, es que son varios proyectores. Mira, ahí está. A ver. Son... Es que son estos que están aquí para... Para la enfrente, exacto. ¿El partido para allá? Para abajo. Y luego, ¿as que cuadren? Ah, es que cuadren exactamente con el software. Es uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Siete para la frontal y para el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, pero aquí van seis, mira. Acá y aquí. Ah, sí, 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 sí. Sí, tienes razón. Ocho, diez. Sí, sí. Órale, diez. Está padre, ¿eh? Sí, está bueno. Les quedó cool. Y ya eres parte de la experiencia inmersiva. ¿Estás listo? Eso. ¿Estás listo para... No, 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 ya. ¿Para contratar el servicio? Ya estoy listo. Porque es un servicio aparte. Sí, claro. O sea, no... Todo eso aparte. No, no, es gratis. ¿Qué creen? Le pongo 5G a mi teléfono y ya salgo. No, señor. Hay un plan, hay un plan. Bueno, según lo que me chismearon. Pero vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, ¿no? El SIM. Sí, el chip, a partir del 6.2 funciona. O sea, el SIM de la versión 6.2. Yo la acabo de cambiar a 6.4 y ya. Luego, por ejemplo, de iPhone... Bueno, ahorita nos retiran más. Pero lo que yo sé hasta el momento, que iPhone 12 para arriba sí va a funcionar con 5G. Creo que Galaxy también algunos modelos... Todos los teléfonos que son compatibles con 5G van a funcionar todavía. Todavía, sí. Eso es lo que ahorita nos tendrán que decir, ¿no? A ver qué tal. ¿Qué volé? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Tomassini. ¡Uy! Puro rockstar aquí. Déjame peino. Déjame peino ya. ¡Qué barbaridad! ¡Pontón! ¿Cómo andan bien? Bien. La pura... Verdura. La pura verdura. ¡Exactamente! ¡Qué barbaridad! Sí, ¿no? O sea, la pura hermosura. Eso, eso, claro. Que si metes tu bolita ahí. ¿Qué? Que si haces tu bolita. Tu bolita. ¿Qué bolita? Una bolita que tienes que escanear. ¡Ah! Sí. Ahí escaneas ese código. Ya. Y haces tu propia bolita. ¿Haces tu bolita? No, mi bolita ya anda, mira. ¿Ya viste? Fue apontón ahí dice. Y ahí va Keyframe a toda velocidad. ¡Yuu! ¿Cuánto bolita? Ah, gracias, que había bolita. ¿Y ya hiciste tu bolita? Ah, ahí está tu bolita. Tomasini. 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 Ahí va. Hay que poner Aural, porque como hay varias Auras en el mundo de la tecnología. Aural. Pues Aural López. Aural. Aural. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. Aural. Aural. Está bien, está bien, está bien. Está padre. Aural. De hecho es mi link. Aural. Es mucho Aural aquí. Ándale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, ¿ya vieron? El contorno fue regresivo. Ay, perro. Oh, está cool, ¿eh? Hemos llegado a un mundo de conexiones a velocidades sin precedentes. Uno, con posibilidades inimaginables. Este es el mundo del CELCY. Hagamos un viaje en el tiempo. Vayamos al origen. Al principio, tomamos las señales que viajaban en el aire, para hablarnos desde cualquier lugar. Esta es la evolución urbana, la cuarta generación. Muchas más aplicaciones, para estar mejor conectados. La comunicación cambió. El mundo es otro. Lo que nos rodea se conecta entre sí. Se comunica por nosotros a gran velocidad y con baja latencia. La recta del CELCY 5G es para todos. Conectados desde cualquier lugar. Encontramos espacios para estar juntos. Habitamos nuevas realidades. Jugamos simultáneamente a la distancia, sin sentirnos alejados. Con la recta del CELCY 5G, hacemos un mundo mejor. Frente a ti, el universo cambia. Tú lo transformas. El CELCY 5G está presente en la mayoría de las ciudades de nuestro país. Somos una red mucho más rápida y con mucho menos latencia. Con el CELCY 5G, se beneficiarán sustancialmente industrias que involucran procesos como operación a distancia, automatización o inteligencia artificial. Las experiencias de educación, gaming online, realidad aumentada, realidad virtual y entretenimiento serán inigualables. La recta del CELCY 5G hace nuestra vida más eficiente y productiva. Ya vamos de salida. Ahí, en esa zona, van a poder venir ustedes gratis a probar los CELCY 5G. Impresionante la producción. Sí, es inmersivo. Es muy inmersivo. Vale la pena venir. ¿Y es gratis? A partir del 23 pueden venir. A partir del 23. 23, sí, el 23 pueden venir. Tienen que registrar, ¿no? Sí, les pongo la liga ahí. ¿Qué tal te gustó ahora? Muy bien, las vayanitas. Las vayanitas. ¿A dónde vamos, Puntón? Ahora, de allá de la experiencia inmersiva, que estuvo sensacional, ¿eh? Estuvo bien buena. Estuvo bien buena. Vale mucho la pena. Y va a estar abierta al público. Exacto, cualquiera puede venir. Sí, y tiene una experiencia que ya nosotros no pudimos entrar porque la estaban montando. Todavía no está lista. Hay más teléfonos de TCL, de Samsung. De todas las marcas. Y ahí ya puedes navegar en 5G. En 5G. Exacto. Entonces, está cool. Y ahorita vamos a un coctel aquí a Plaza Carso. Bueno, o algo, no sé, una fiesta, reunión, no sé. A ver si hay algo de 5G ahí. Mira, no está. ¡Oh! Este está bienísimo, ¿no? El dios del estacionamiento. El dios del parking. Exacto. El dios del parking nos dijo, estacionense aquí. Aquí es el lugar. ¡Hombre! Mejor lugar no pude haber encontrado. Es muy sensacional este lugar. Mira, el 31. 31. Albert, a ti que te gusta el básquet. ¿No viste el juego de las estrellas de básquet? No lo vi. No lo vi. Porque además es que no fue uno cualquiera, ¿eh? Sí vi que llegó... Jordan, Mike Johnson, Patrick King, ¿entonces eso? El Dream Team. Exacto, exacto. Porque como se cumplen 75 años de la liga, pusieron a los 75 jugadores más... Chipoclub. Chipoclub de la liga. Bueno, de todos los tiempos del NB. Ajá. Ajá. A ver, pero hicieron calorías, comidas a bebidas. Sí, sí, sí. Venimos aquí al Carolo, de Plaza Carro. Nos invitaron. Y pues a ver, ¿qué nos dicen, no? Los planes 5G. Claro. Mira que bonito lugar. Llegamos tardísimo. Listo. Adelante, Puntón. Una agüita mineral, ¿no? Claro. Y ya mira, ahí está toda la banda. Los tecnológicos. Ahí están todos. Tomasini. Sí. Y ahora... Y la vista, Puntón. Muy bonita vista. Está bonita. Y un salón exclusivo para nosotros, ¿eh? Claro. Sí debe de ser. O Villafrinte. ¿Nos merecemos eso, Albert? Siento que el periodismo de tecnología... Sí. Es como que muy... ¿Nos consienten mucho? Sí. Consienten demasiado. Bueno, los de autos más, ¿eh? Más todavía. Los de autos. Pero, ¿qué tal los de los espectáculos? Espectáculos y deportes, ¿no? Son perros, ¿eh? Sí, sí. Sí, por eso digo... Creo que este oficio... Si estamos en una ilusca... Es fresa. Fresona. Fresita. Buena onda. Buena onda, sí. Sí. Nos hemos metido a los espectáculos y deportes y son... Cañen, hijole. Duros, son muy duros. Son muy duros, sí, sí, sí. Si nosotros decimos... Ay, este teléfono no me gustó tanto. Y eso es nuestro... Ya. Ya, con eso... Nuestro problema. Nuestro problema. Y yo digo... Salud. Salud, Puntón. Mira, Albert. Una tostadita, ¿cómo no? ¿Cuál? Yo... Yo... Esta es de atún, ¿no? ¿Así o sea? Oye, ahí no se me va a caer, 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 se me va a caer. No va a ser una estupidez, Puntón. ¿Y sabe qué es? Carpacho de res, Puntón. Carpacho de res, muy bien, muy bien. Muy bonita. Mira, estamos lejos de Matú, Chihuahua. Sí, como que hace falta aquí. Hace falta en la tragadera, ¿verdad? En la tragadera hace falta. No, pero espérense. Sí, ahorita, ahorita. Espérense, porque ahí viene lo bueno en la tragadera en los próximos videos. Claro, el viernes nos vamos a Barcelona, ¿verdad? Nos vamos a Barcelona. Viernes. Más tan bueno, más tan bueno. Al día siguiente. Hoy presentamos, vamos a Radio. Tomasini, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí ya listos. ¿Listos? Ya, ya mí me llaman y es la productora. Aquí está Ixel. Y ahí está Ingrid. Ahí está. La consola está muy bonita. Exactamente. Y esta es la sala de espera que ellos están esperando. Ah, creo que está Edis Moll. Ah, claro. Está Edis Moll. Entonces ellos son los que están cuidando a Edis Moll. Ah, ok. Creo que está con Jordi. Con Jordi. Mira, vamos a ver. Rápidamente, vamos a ver dónde está la cabina de Jordi. Vienen por acá. Aquí están grabando. Son estudios de grabación. Y luego te vas de vuelta aquí a la izquierda, en donde está la cabina de la mejor, de este lado, lado derecho, y la de Hexa, del lado izquierdo. Es la cabina de Hexa. En donde vengo de repente, con Jéssel. ¿Ves? Ahí está. Ahí está Edis Moll. Ahí está Jordi O'Posado y sus productores. Órale. 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 Eso es Catego. Catego. Se sirvió tan chaborruco. Y ahora estamos en un estacionamiento, el estacionamiento de Los Pinos, porque venimos al centro de alto rendimiento de ajedrez, porque hay un torneo. Y, ¿qué creen? En la cajuela de mi coche siempre traigo ajedreces de la morsa. Entonces, voy a bajar tres ajedreces y, pues, se los vamos a regalar a alguien, ¿no? A alguien, no sé, autografiados por la morsa, evidentemente. Así que, vamos para allá a cargar, convivir y chambear. Vamos. Qué bueno. Y ese que viene ahí es Franco. Otro nerd como nosotros. ¿Cómo estás, bien? Aquí estamos. Bien. Aquí estamos ya listos. ¿Estás listos? Ya. Llegaron algunas celebridades al recinto. ¿Como Manuel Morsa? Como Manuela Morsa. Uf, qué cosa. Vamos a ver de qué se trata. Hemos llegado, Franquinho. Ay, cobrón, estoy haciendo aquí mucho ruido. Cállate. Están así en silencio todos. Bueno, amigos, ya estamos saliendo. Morsa, ¿perdió y ganó? Perdí gané. Pero bueno, Franco, pero bueno, es por la opción promocional, ¿verdad? Sí. Franco, es muy bueno. Estaba planeada la partida. Sí, estaba planeada. Exacto. Pero de todo cuando me quedé sin pieza. Exacto. Estuvo bien. Vayan al canal de Amorza y vean esa partidaza. Pues mañana termina, mañana sábado. Termina. Mañana termina, mañana. Interesante. Muy padre, muy bien puesto, ¿no? Este mundo de los nerds, amigos, es bien buena onda. El mundo de los nerds es bastante buena onda. Claro. Sí, eso es la verdad. Lo que pasa es que nos tienen inmuniados. Son inofensivos. Somos inofensivos. Y son buena onda. Nos tienen inmuniados. Los pelucean mucho y son el futuro del país. Exacto. La verdad es que yo sí me atrevo a decir que no existe en ningún país de América Latina un lugar como este para nosotros. No hay ventilaciones, ¿no? No, no hay. No, pues como dijo Arturo Herrera, ¿no? Dijo, o sea, aquí se hacían las reuniones presidenciales. Sí, exacto. Y ahora están tableros de ajedrez ahí. Sí, y además sorprendimos a Puntón cuando me dijo, oye, ¿quién mueve las pistas de los tableros para que aparecen en las pantallas? Electrónico, papá, todo es electrónico. Sí, pura tecnología, hombre, tecnología de punta, ajedrezística. Y tan vino, Morsa, ya lo invitaron a Cuba a jugar. Exactamente, voy a ir a Cuba a jugar el Capablanca y Memoria en el Senior. Yo nunca pensé que va a jugar un Senior en mi vida. Si estás bien chavo. Estoy bien chavo. ¿Me ves una cana, acaso? Nada, ninguna. ¿Ah? Nomás en el bigote, a ver, Señor. Y ahí sí me pasé, ¿verdad? Bueno, el día de mañana, que es viernes, hoy es jueves 24 de febrero. 24 de febrero es el Día de la Vendera y también es día de Steve Jobs. Hoy hubiera cumplido 67 años. Bueno, me pasó ahí el tip, Matuk, de cómo conectarnos ahora que vamos a Barcelona. Porque los planes de datos están carísimos. Y entonces hay este SIM que te venden en México, de esta marca, que tiene cobertura en muchas zonas a nivel internacional y te lo mandan a tu casa o tú puedes ir por él. Está aquí en la Ciudad de México, en la colonia Nápoles, en la calle Luciana. Entonces te dan dos chips, dos SIMs, uno para usar y si no funciona, pues te dan este backup. Está cool. Yo pagué mil pesos, 45 dólares, por 20 gigas de datos, vencen en 30 días y voy a estar ahí en Barcelona utilizándolo. A ver qué tal si funciona. No funciona en México, ¿ok? O sea, aunque lo pongas tú ahorita el chip, no funciona bien. Hasta estando allá va a funcionar. Entonces, bueno, pues a ver qué tal funciona. A ver qué tal jala. Bien. Por favor, sin moverse para no lastimar. Bueno, pues te diste a un poco. Bien. Bien. Gracias por ver el video.